¡Bienvenido cadista, crack, pro o cadista que pasas estos meses de pretemporada pendiente del Instagram, del Twitter, de las noticias! A ver quién ficha al Cádiz, pues este, Levan Schengelia, está muy, pero que muy cerca. Parece que va a ser el próximo en firmar, el próximo en llegar a Cádiz, lo que pasa que está pendiente de la ronda previa de la UEFA y su equipo en principio no quiere desprenderse de él, hasta que consiga el objetivo de entrar en la UEFA Cup o que quede eliminado. Pero nosotros, ahora nuestro, nosotros lo que queremos es conocer cómo juega, qué tipo de futbolista es, y para eso te hago este vídeo. No va a ser el vídeo típico de presentación de cuando firmamos un futbolista, sino que va a ser para analizarlo un poco, ¿vale? Para ver qué tipo de extremo es, porque es extremo, y a ver cómo juega y a ver cómo hace los goles, a ver cuáles son sus especialidades, ¿vale? Si acabamos firmándolo, ojalá que sí, porque ahora lo vais a comprobar, que creo que es un muy buen jugador, pues haremos el típico vídeo de bienvenida. Pero antes de ir con el vídeo, te invito a que te suscribas aquí abajito al canal, que actives la campanita de notificaciones, y también me gustaría, me encantaría, gozaría muchísimo si me sigues en mi Instagram, en Diego Cadista, o en mi Twitter, Diego Cadista también. Bien, como dato, Schengelia tiene 23 años, cumplirá en octubre 24, y juega en el Dínamo de Tbilisi, un equipo georgiano que antiguamente pertenecía a la Unión Soviética, y era un club bastante importante. Tan importante era, que llegó a conseguir una Recopa de Europa en el año 81, es decir, que no es moco de pavo. Voy a poner tres vídeos. El primero, con goles y jugada, y veremos por dónde se mueve Schengelia en el terreno de juego. El segundo, pues vamos a ver algunos goles, sobre todo goles que son su especialidad, porque suele hacerlo de esa manera. Y después el tercero, una Delicatesen, que no es en jugada, que es a balón parado, pero que me gustaría que la vierais, porque me ha sorprendido bastante al encontrarla por ahí por YouTube. Pues comenzamos con el vídeo, donde vamos a ver algunas jugadas de él, por dónde juega, y algunos goles. ¿Vale? Y ahí tenéis la primera, zakapum, golazo. Para empezar, pues ese es el de las barbitas, ¿vale? Mirad, control y gran pegada, zurdo, como podéis ver. Es zurdo, pero ya de principio lo podéis ver un poco entrando por la derecha. Ahí lo tenéis de nuevo, es este, que tiene la pelota al centro y para adentro. Parece un brindis, ¿no? Centro y para adentro. Ahí tenéis de momento a Schengeliak, otra vez, entrando, esta vez más, casi en la media punta, y cruzándosela bien al portero. Este es el estadio de local de Dinamo de Divisi, ¿vale? Cada vez que lo veáis, se ha grabado a multicolor. Ahí tenéis otra vez, ¡boh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vaya golazo. A mi gacho. Esto es cuando él habrá jugado por ahí, por China o algo, ¿no? Yo qué sé, estas letras serán de su país. Vamos a ver, otra. Este es el centro de corne, creo, ¿no? No, no, sí, es un centro de corne. Ahí tenéis contras, por ejemplo. Mirad, ping. Se ve que es rápido, se ve que es habilidoso. Jugador parece medianamente interesante para las contras. Que le encanta a Severa, mirad, ¿eh? Bastante calidad ahí, ¿eh? Con qué facilidad, balón al centro, centrándola con la derecha, que por lo menos no la tiene para solamente... Ahí, esta es otra vez él. Ahí tenéis, la contra, bien. Ahí la tenéis otra vez. Veis que sale, que le da pausa, y después que... Jugador con calidad. Aquí tenéis otra. Ahí veis que es un jugador interesante para las contras de Severa. Ahí lo tenéis. Se viene al centro. Y bueno, ahí la tocará, mismo menos. ¡Bueno! ¡Bueno! Vaya pase filtrado. Ahí lo tenía otra vez, con el 7. Ahí va Schengelia. Y para adentro. Bueno. Y cohetes y todo ahí, la grasa. Como podéis ver, un jugador que entra habitualmente por la derecha, un jugador que se asocia bien, que tiene calidad, que sale del dribbling del rival con bastante facilidad, o con cierta facilidad, con un gran disparo con la izquierda. Y después que la derecha, pues no la tiene solo para plantar el pie, sino que también puede pegar algún centro interesante. Con visión de juego, hemos visto algún pase filtrado. De momento parece un jugador bastante interesante. Hemos visto algún gol y de ese tipo, por la red, hay un montón. ¿Vale? Es decir, que es una de sus especialidades. Entrar por la derecha, venirse al centro y pegarle cruzado. Bueno, os voy a poner un vídeo donde vemos varios goles de esos, algunos de muy, muy bella factura. Bueno, pues vamos con este vídeo de los goles. Ahí lo tenemos ya. Y ahí tenéis el primero. Así las clavas. ¿Vale? Ya hemos visto alguno parecido antes, pero ahí veis la calidad del bueno de Schengelia. Lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Entrando de nuevo por la derecha, el zurdo entrando por la derecha. Control. Control, se va con relativa más facilidad. Bueno, ahí nos pone otra reflexión del control, con la izquierda. Se va con relativa más facilidad y... Pumba. Disparo para adentro. Aquí lo vemos de otro ángulo. Le da un gol precioso. Me ha recordado alguno de estos goles al bueno de Aitor. Lo que pasa es que este jugador lo veo, primero, bastante más corpulento porque mide por arriba de un 80, creo que un 84. Ojo a este, ojo a este. Mirad. Bueno. Esto es un golazo, ¿eh? Esto es un golazo y aquí se nota la calidad de futbolista. Mirad. Se gira. Perfecto. Control. Se la pone a su pie. Y el disparo es buenísimo. Buenísimo. Fijarse ahora la pelota. Va pegado con el empeine pero lleva una mínima rojita para colocarla ahí. Este se me ha colado en medio, vale este gol. Pero bueno, por analizarlo en posición de delantero centro. Ahí lo veis, en posición de delantero centro, que también podrá actuar por ahí o incluso como media punta, me imagino. Ahí lo tenéis. Y bien, en el sitio de delantero centro y cruzándolo se la viene al portero. Y este es otro de los que os quería poner, vale, fijarse. Conducción y golazo. Conducción y golazo. Veis que rápido, que es un jugador corpulento, que la maneja bastante bien y después que tiene un disparo brutal. Y para finalizar, esta volea, porque también he visto varios goles de volea de él. ¿Qué os va pareciendo? Bueno, el tiempo dirá. Sí, primero si el Cádiz lo fija, espero que sí. Y después si es un crack o se queda en cruz, vale. En principio tiene muy buena pinta, es un jugador joven, son 23 años tan solo y bueno, y se le ve maneras, vale. Y el que es bueno, yo siempre lo digo, el que es bueno es bueno en todas las categorías. Y quizás, pues, la primera división de Georgia, pues, esté igual a la altura de nuestra segunda división B segunda, vale. Más o menos. Está entre el nivel, más o menos, pues, puede ser ese. Es decir, que un jugador que destaca muchísimo, porque se ve que un jugador que destaca en una categoría como la segunda B de España, entre comillas, pues, puede ser un jugador muy importante en segunda aquí. Está claro, ¿no? Ya lo hemos tenido, tenemos muchos ejemplos, como, ya lo he dicho muchas veces, como, por ejemplo, Alvarito, el mismo Jairo el año pasado, que venía anda atrás. Y después, son jugadores muy importantes, porque con una categoría de diferencia apenas se nota. Y vamos, voy a cerrar estos tres vídeos que quería hacer. Es con el tercero, que es de una delicatessen, que la he visto y me ha encantado. Y ahí demuestra, con este tipo de cosas, la calidad del futbolista. Vamos con ella. Ahí la tenemos y es un penalti, ¿vale? Como podéis ver, es un penalti. Y mirad, mirad. Eso no lo hace cualquiera, ¿vale? Es verdad que iban dos ceros en el marcador, pero el tío se ve que está sobrado y dice, te ya engañé y te le da esa fronita. Y ahí lo he tenido otra vez. Eso es de esta sobrado, ¿vale? Eso no te lo hace cualquier juego. ¿Qué más ha parecido? Creo que más o menos, pues, nos ponemos en situación de qué tipo de futbolista quiere fichar en el Cádiz. Es un jugador, creo que, polivalente, porque yo lo veo que puede ser perfectamente un extremo derecho, aunque sea absurdo, que entre por la derecha, creo que puede jugar perfectamente por la izquierda, por velocidad, por manejo de pelota, porque la centra bastante bien, porque tiene un buen golpeo. Incluso puede llegar a jugar como media punta en el momento que un lado necesite refresco o que el Cádiz busque otra cosa, un juego mejor, un poco más directo. Al ser un jugador con envergadura, un 84, al bajar bien la pelota, al darle pausa al balón, al tener mucha velocidad y, además, habilidad con él. Creo que, incluso, creo que podría jugar de delantero-centro, porque lo hemos visto varias veces en la posición de delantero. Incluso hay muchos más vídeos por ahí que podéis buscarlo. Y lo vemos muchas, muchas veces como delantero-centro. Y creo que es un jugador que ahí puede ser hasta muy peligroso, porque tiene gol. Tiene un gran disparo, tiene gol y sabe estar en el sitio. Así que, creo que sería muy, pero que muy, muy acertado que el Cádiz fichara a Levan Schengen. Y hasta aquí este vídeo, su meredición. Estamos en plena pretemporada, cada vez va quedando menos para la Liga. Pero bueno, de momento nos vamos entreteniendo, pues, haciendo este tipo de vídeos, hablando de este tipo de cosas, que es lo que se suele hablar en pretemporada. Quién viene, quién se va. Y bueno, que ya se acerque a la Liga. Que estamos con muchísimas ganas de que empiece la nueva temporada. Que todavía quedan por llegar buenos jugadores, que tenemos buena plantilla. Y bueno, que seguiremos haciendo este tipo de vídeos hasta que empiece la Liga. Donde ya empezaremos con nuestros vídeos habituales, los de siempre. Y a ver si vamos introduciendo cositas nuevas para todos los aficionados de segunda división. Porque sé que me ven de todos los equipos de mucho. Ciudades de equipos de segunda. Y bueno, pues, por complacerlo también a ello. Y también por nosotros estar informado de, sobre todo, cómo va la Liga 1-2-3 en esta 19-20. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Cadista. Espero que te hayas ilusionado mucho con este posible fichaje. Y que cuando se fiche, cuando se concrete, pues que saltes de alegría. Te voy dejando por aquí al ladito, pues, otro de mis canales. Por si te interesa, pues, entras, le despinchas y te suscribes, si quieres. Y por aquí, pues, te voy dejando, pues, algún vídeo mío de los antiguos. Así que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Y ese Caddy, oe. Cres спасados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!